Bueno, pues, O Mecanismo en portugués, en brasileño. El Mecanismo es una serie que empecé a ver por el autor de podcast y también de youtuber Fernando Díaz Villanueva, que lo recomendó en su programa el fin de semana, El Contraplano, que lo dedica quincenalmente a series, películas e incluso a alguna denuncia puesto. Dijo que estaba muy bien, por lo tanto me animé a verlo en Netflix, porque tengo Netflix. Y bueno, la verdad es que la serie, pues, no voy a decir que no está bien. Tiene mérito, es brasileña, no es la típica serie de la americanada. Tiene, pues, un poco los defectos típicos de las películas españolas y latinas en general. O sea, latinas digo porque esta es portuguesa, no es hispana. De meter sexo también de vez en cuando, que tampoco viene a cuento. En este caso solo hetero. Y bueno, y en general, pues, es una trama, está centrada en una trama que fue, es el real, en la bajaba se llama, quiero recordar, que es la que hizo que el partido, los trabajadores, el partido comunista que tenía a Lula da Silva y a Dilma Rousseff, allí gobernando, pues, acabaran en prisión y, bueno, pues, ahora ha llegado ya, pues, la derecha al poder. En principio, pues, hombre, tiene sus carencias. Imagino, no tendrá tanto presupuesto como se le espera al resto de las americanas que están en Netflix. Pero, bueno, la verdad es que al principio se hace un poco pesada, sobre todo los dos primeros capítulos con el personaje este del protagonista, el rufo este. Luego lo toma Verena y, bueno, la primera temporada, pues, no está mal del todo. En la segunda ya parece ser, acabo de ver por internet que estuvo algo de reimpacto político y entonces ya empieza a irse de la pelota, pues, lo típico esto de los actores que tienen una ideología política bastante de izquierdas, entonces, claro, no pueden consentir dejar mal, pues, lo que es este ámbito de corrupción. Entonces, pues, mete a gente de derechas que tampoco viene a cuento y, bueno, pues, continuamente está hablando de la corrupción que tiene y de todos los de izquierdas que son los que salieron, pero a continuación dice, y los de derechas son peores y son muy cínicos. Pero, bueno, es Netflix y ya sabemos lo que tenemos, sexo sin venir a cuento y politización en exceso. En general, pues, bueno, no es una serie para gente que le gusten las cosas trepidantes, pero se deja ver, sí, para ser brasileña, pues, bien, pero, bueno, me la esperaba mejor quizá porque le había puesto, o le había dado yo mucha confianza a la opinión y a lo que decía Díaz y a Nueva. Venga, gracias.